Aunque sufra este tormento, me quedas tú, te juro que te amo, y mis sentimientos... Candy Candy en Mis sentimientos por ti no los cambiaré Escrita por Hannis Moon Pero bueno, antes de empezar el capítulo final, quiero aclararle unas dudas a unas chicas que me preguntaron por ahí Bueno, me preguntó qué era la imagen de Hannis Moon que aparece en las portadas Bueno, ella no es Hannis Moon Vamos a confesarlo, Hannis Yo le dije a Hannis un día que sí quería que le hiciera una entrevista, así como a las otras chicas, pero no la mayoría se atreve Entonces, ella... pues quedamos en veremos Pero, Hannis Moon no es la chica que aparece en la imagen Solamente que si ustedes han notado... bueno, aquí le voy a soltar la sopa Yo estoy hablando con Odette, y yo le pregunté, venga, ¿usted conoce a Hannis Moon? Sí, claro que sí Es que la gente empieza a comentar mucho, se empieza a interactuar y todo eso es muy bonito Créanme que eso es especial Es divertido, es chévere, se hacen amistades, etcétera, etcétera Entonces yo le pregunté a Odette, ven, ¿tú conoces a Hannis Moon? Me dijo, sí Esa es una muchacha que tiene una cara como una... es una mujer que está haciendo como mueca, ¿sí o no? Me dijo, sí, se llama Sofía Vergara Yo, de verdad, es colombiana, supuestamente Sí, creo que es colombiana Entonces... es bonita, a mí la verdad no me parece tan bonita, pero bueno, eso es Sofía Vergara Entonces, a pesar de que ella es bonita, ella tiene imágenes en internet, si quiere ponen Sofía Vergara en Google, googlean Sofía Vergara, fotos, haciendo muecas Mueca Sofía Vergara Y aparece en cantidad de imágenes, la mujer es muy bonita, pero hace unas muecas tremendas Y entonces, como Hannis Moon siempre en su perfil Es que sus perfiles son tan importantes Porque ustedes los personalizan y demás A veces hay una que otra chica que utiliza el perfil del novio, del marido o de los hijos Y bueno, pues uno... es que esa es como la esencia Hacen los comentarios, pero uno se va grabando la gente Y se halla Y la gente... por ejemplo, ustedes conocen a Sofía Cruz Claro, todo el mundo la conoce, los que han estado conmigo siempre Sofía Cruz, que ya la multicuentas de Sofía Cruz Nuestra amiga especial Todos la queremos muchísimo, pero ella pues casi no volvió Y pues ella me tiene agregada al Facebook Pero la familia no la volvió a dejar juntar conmigo Por X o por Y Si quieren le suelto la sopa, porque a lo mejor pensaron que ella y yo pues... Quién sabe Pero no, eran mis amigos No sé si ustedes conocen a Sofía Cruz Nuestra amiga... O no sé si tal vez yo la estaba cogiendo mucho de... Digamos de parche De parche es como de burla, de jugarreta, de juego Pero pónganme cuidado que lo hacía con el mejor de los propósitos Porque ella era una amiga, yo entendido con cualquiera Yo soy buen amigo y yo diálogo con el que sea Yo no tengo ni prejuicios, ni clases sociales, ni nada Yo con todo soy igual Entonces, lo bonito es que cuando ustedes crean un perfil Dan una caracterización y ustedes comentan Bueno, entonces Hannis Moon siempre ponía en su perfil la foto de Sofía Vergara Hay muchas de ustedes que ponen la fotografía de ustedes, mamasotas Están todas hermosas Y hay otras chicas que ponen las fotos de Candy Y bueno, eso también es lo suyo Por ejemplo, lo que es la chica de Terry Azul Zafiro, que se llama ahorita Ella ponía una foto de Terry Como mirando hacia el lado izquierdo, lateral Pero ahora creo que pones un zafiro Se llama Azul Zafiro Y bueno, es algo que se queda en el inconsciente colectivo En todo lo que es nuestra imaginación Y dice, nada, tú conoces a tal persona Es que los comentarios son tan importantes Y uno dice, sí, sí Y la gente se hace notar Por ejemplo, a Cuca Pues la mayoría conoce a Cuca Pues sería gordita y toda Y entonces Hannis Moon me dijo Estoy soltándole la sopa ¿Cómo la ven? Entonces Hannis me dijo Este marmire, la verdad Yo no soy así de flaquita como Sofía Vergara Yo soy gordita Yo creo que hasta más gorda que Cuca Y yo, de verdad Dije, pero no pasa nada O sea, tranquila Dije, porque no hacemos una entrevista Para que la gente te conozca mejor y demás Porque creo que escriben muy bien Y ahí quedamos en veremos Pero entonces esa es la razón de la imagen de Hannis Moon Esa es la personificación que ella De cierta manera en mi subconsciente Y en el de muchos canales más Si usted pregunta quién es Hannis Moon La gente, la mayoría dice Ah, no, he puesto fotos de Sofía Vergara Sobre todo los que leen los comentarios Entonces es interesante Por ejemplo, ahorita pues Adriana Chuy, Maribel Sandoval Guadalupe Aguirre No tienen imagen de perfil No sé por qué A lo mejor habrán creado recién la cuenta Pero bueno Ustedes son las que saben al fin de cuentas Pero ustedes comentan Y créanme que todo el mundo las escucha Las está mirando Las estamos leyendo todos Y créanme que sus opiniones son sagradas Para todos nosotros Valen muchísimo Esa es la importancia Bueno, ya no les quito más tiempo Ahora sigamos con el capítulo final Me demoré cinco minutos Contando esa pequeña historia Ella me preguntó aquello Muy buena historia Hannis Y muy buena narración Esteban muy buen equipo Pero tengo una duda Entonces, ¿quién era la imagen de ella? Entonces es esa Bueno Capítulo final Ah, y quería decir algo Alguien me puso un dislike Por el capítulo anterior Si yo de pronto Si yo de pronto fui molesto Con lo de Steer Es que se me hizo Tan increíble Que Hannis lo haya revivido O sea, ni siquiera Le lo mandó a la guerra Y tuvo tremenda muerte Tan trágica Aquí con Con Neil Ligan Entonces ¿Para qué le hacen Tanto daño a Steer? O sea, el ideal También es salvarlo De vez en cuando ¿No? A mí me tomó Por sorpresa Que me pareció Hasta jocoso Me pareció raro Pues si de pronto Molestó a alguien A veces Con los chascarrillos Y las bobadas Que se me ocurren Pues perdónenme No Jejeje Nos vemos ahora Sin el capítulo final Albert Entonces Elisa Te rescató Y por consecuencia A nosotros Decía Candy Es increíble Ella siempre ha odiado Y ahora resulta Que ella nos salvó Así es, pequeña Decía el rubio Pero en realidad Lo hizo para salvar A su hermano Neil Es por ella Que no apoyé La pena de muerte Para Neil Y convencí Al padre de Terry Que tampoco lo hiciera Aún así La tía abuela No quiere saber Nada de esa familia Y los ha marginado Del clan Andri Para siempre Por desgracia No hubo nadie Que pudiera salvar A las Marlowe De la cruel muerte Candy comienza A llorar Y abraza A su esposo Terry Y dice Quiero llevarles flores A las tumbas De Susana Y de su madre Y rezar por ellas Después quiero ir A Chicago Para darle flores A la tumba De mi querido Primo Ballister Y ver a la familia Andri Decía la pecosa Y de paso Visita la tumba Del jardinero Pensó Terry No lo digo Solo Todos se reúnen En la mansión Andri En Chicago Se hace de improviso Una fiesta Para recibir a Candy Todos están felices La tía Elroy La recibe Con mucho gusto Muchachos Llegaron Estoy tan feliz ¿Candy? ¿Candy? Albert había traído A la hermana María Y la señorita Pony Con ellas Tom y Jimmy Así que Candy Estaba sumamente feliz Rodeada de gente Que la quiere Terry está sentado Escuchando a Archie Hablar sobre las travesuras Que hacían él Y a Lister Cuando eran niños Cuando ve Una risa muy extraña En la cara de Patricia Y de su abuela Esas dos mujeres Algo se traen Pensó Terry El rostro de Patricia Reflejaba Una especie De felicidad maliciosa Y su abuela Tenía la misma expresión Se acerca a ellas Para oír Eso que dicen Y alcanzan a escuchar Que la abuela Marta Dijo Ahora sí estoy satisfecha Esto sí es justicia Le dimos la lección que me decían. Suelta el perico y se tiran rumbo a la mesa de las botanas. Terry tomó el periódico y el encabezado y decía Un desconocido castra, ni legal, violador y asesino. Nadie sabe quién fue. Terry voltea a ver a ese par. Abuela y nieta, ellas le pagaron a alguien para que lo hiciera. Jamás imaginé que ese par fuera capaz de semejante cosa. ¿Pero cómo culparlas? Yo mismo pensé en hacer eso y otras cosas peores, pero ¿cómo encerraron y lo dejaron fuera de mi alcance? Terry sale del balcón y piensa No cabe duda de que aquella horrible experiencia nos cambió a todos de alguna manera. Ya no somos los mismos. En eso escucho la voz de Candy. Amor, ¿qué haces aquí afuera solito? Estaba pensando en cómo algunas cosas cambian. Mira a mi padre, al otro lado del salón y vio al duque. Con su nieto cargado le hacía cariños y muecas para que el bebé se riera y brincara con un pie y luego con el otro y se veía algo ridículo. Pero él estaba feliz con su nieto. Ni en sus sueños me imaginé. Ni en sueños imaginé ver así a mi padre. Ha cambiado tanto que a veces no lo reconozco. Es como si fuera otro. Pero en mí hay algo que no cambiará. ¿Y qué es? Preguntó Candy. Mis sentimientos por ti no los cambiaré jamás, querida Candy. Mi pecosa. Siempre te amaré, pase lo que pase. Es por eso que aprovecho para preguntarte. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Otra vez? Sí, otra vez, pero ahora con la bendición de Dios. Una boda religiosa, ¿qué dices? Claro que acepto, decía Candy con una enorme sonrisa. Te regolpea una copa con una cucharita. Atención, por favor. Atención, por favor. Les quiero dar un anuncio. He vuelto a pedir matrimonio a Candy y ella ha aceptado casarse conmigo. Ya ves que la vez pasada solo fue por el civil. Así que ahora será nuestra boda religiosa. Buscaremos la bendición de Dios. Así que, querida Eleanor. Señora Elroyd. Necesitamos de su apoyo y sugerencias para que la boda sea más elegante y espectacular que pueda. Todos aplaudieron. La boda de Candy y Terry fue considerada por muchos como la boda de ensueño que cualquier chica desaría tener. Todo fue muy elegante, muy hermoso, romántico, emotivo y muchas personalidades asistieron. El amor que emanaban los novios era tan fuerte que hasta un ciego se diera cuenta de lo mucho que se amaba a ese par de rebeldes. Ya en su nuevo hogar, Candy estaba muy feliz junto a su esposo y bebé. La propiedad tenía muchos árboles para trepar, era muy espaciosa para correr, además estaba a la orilla de un lago. Todo lo que Candy sufrió desde que era niña había quedado en el pasado. Ahora era inmensamente feliz. Su esposo la amaba más que su propia vida. Su bebé hermoso y sano. Terry abrazaba a Candy mientras ella carga al bebé. Se quedan mirando el bello atardecer. La aventura de su nueva vida había comenzado. El periódico de la sección de sociales salió publicada la foto de los novios con una nota que decía. La heredera multimillonaria Candice Guaidandri y el actor futuro duque de Granchester construirán su nidito de amor en Londres, Inglaterra. Para la impresión de esta edición seguramente la familia Granchester ya estará instalada en su nuevo hogar. Hey, tú, Ramera deja ese periódico y ven para acá. Un hombre vestido de mujer es llamado para recibir y hacer su labor diaria. El alguna vez llamado Neil Ligon ahora era conocido como la Ramera Nalgona del Álave, de la prisión de Sing Sing, Correccional Facilidi. Él no es homosexual, así que ese trato, Guy, lo tortura, le despedaza el alma y, mientras lo tienen empinado, recibiendo lo suyo. Empinadas. Es entonces cuando Alfin se arrepiente de todo el daño que hizo y pide perdón. Por desgracia, ni con mil perdones saldrá jamás de esa prisión. La familia de las Marlowe aún está apelando para que Neil reciba la pena de muerte. Fin. Esta grandísima historia por Hannismon. La chica que en nuestros corazones es Sofía Percara, Dios mío. Y cuando quiera, pues, le hacemos la entrevista a Hannismon. Que tengan un día maravilloso. Dios me la bendiga, chicas. Y ya me están pidiendo por ahí a través de la vida nuevamente. A través de la vida duro. Es extensa. Yo le tengo respeto a esa historia. Y me hago el bobo para no continuarla, pero está dura la cosa. Nos vemos en... ¡Otra historia maravillosa! Y recuerden que ustedes son especiosas, son maravillosas y... ¿Especiosas? Dije, eh... Son especiales, dije. Especiales, maravillosas, inteligentes. Valen muchísimo. Valen como el oro. Como el diamante. Algunas son como un diamante en bruto que hay que pulir. Y otras son la perfección misma. Entonces, se cuidan, chicas. Dios me las bendiga. Y si hay chicos... Ustedes son berracos. Ustedes son unos varones. Son lo máximo. Y mis chicas, si me cuidan, Dios me las bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.